No sé qué está pasando, algo tú y yo ya no es lo mismo y quiero saber que no sucede Si es que como antes, tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza frases, cosas que me dijiste a oscuras, ojos azul marino Que por las noches me dieron frío No te escondas, quiero verte bien, la cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de tu juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil pero es parte de tu juego Amor Quédate con mi cariño Te lo ponlo donde tú quieras Solo me arden en mi cabeza Tus pensamientos que se me quedan Amor Amor No te escondas, quiero verte bien, la cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de tu juego El teléfono nunca más sonó El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil pero es parte de tu juego Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de tu juego El teléfono nunca más sonó El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de Parte de tu juego Ella por mi calle Ella por mi calle Ella por mi calle